¡Duro, guapi, duro! ¡Pártale a su madre! ¡Pártale a su madre! ¡Duro, rey! ¡Pártale a su madre! ¡Duro, rey! ¡Arriba el rey! ¡Arriba el rey! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Guerrero, guerrero, 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 guerrero! ¡Duro, duro, duro! ¡No! ¡Otra vez usted, señor! ¡Mucha pinche foto! ¡Hombre, de los precalzantes! ¡Hombre, hombre, de los precalzantes! si fue a casa el de ahí duro infierno, duro Isamu guárdale a su chichi guárdale a su chichi Isamu 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 Inzuma 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 Incienso Duro guerrero 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 duro infierno, duro ya llegué otra vez no hay un referee más culero defiéndete guerrero no hay un referee más pendejo y culero otro, 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 otro otro, 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 otro. ¡Puedele su chichi! ¡Puedele su chichi! ¡Puedele su chichi! ¡A huevo, infierno! ¡A huevo! ¡Puedele su chichi! ¡Y el refiri es culero, culero! ¡Otra, otra, otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!